R de Éxito, episodio 192. Y ese valor de ser uno mismo y ese conocimiento, convertirlo en nuestro mayor capital. No esperar la solución de un jefe, de un trabajo, sino que ver en ti que está ese mayor capital. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy, recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Muy contento porque estoy con Marcelo Borlando desde Chile. Marcelo, ¿listo para la parrilla? Listísimo para la parrilla, Alex. ¡Qué bueno! Marcelo Borlando es coach de las estrellas, creador de fenómenos masivos, entrenador de marcas y autor del libro Libera tu superpoder. 21 claves para desarrollar tu máximo potencial. Ha desarrollado su actividad profesional en Hispanoamérica y Estados Unidos como consultor estratégico para compañías, celebridades y emprendedores. Creador del método Idle Brand, que permite que las marcas se conviertan en íconos dignos de admiración y los clientes en sus devotos fans. Marcelo, bienvenido a Receta del Éxito. Hermano, amplía un poquito esa presentación que acabo de hacerte, si quedó algo por fuera, y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de Marcelo, la persona. A ver, sí está perfecta la presentación. Eso es lo que soy. Soy el coach de las estrellas, porque trabajo con celebridades, porque construyo marcas personales como celebridades y porque también he trabajado con muchas personalidades conocidas, desarrollando su marca personal. ¿Y quién no se conoce de mí? Bueno, nada, yo soy, la verdad, un libro abierto. Soy una persona bastante transparente y mi misión y mi propósito es inspirar a las personas para que desarrollen su máximo potencial en diferentes dominios de su vida. ¿Y recuerdas algún plato favorito de tu infancia que preparaban en casa, que era el que más te gustaba? ¿Cuál era ese plato? Mira, esto me conecta con mi infancia y con mi abuela. Todos los sábados nosotros íbamos a la casa de mi abuela por parte de mi madre y ella nos preparaba cada cierto tiempo un postre delicioso que se llama Carlota Rusa. ¿Carlota Rusa? ¿Carlota Rusa? Sí, es un postre de crema muy rico, mezclado con galletas, que al mezclarse estos dos componentes quedaba blandito y extremadamente delicioso. Era un premio que en realidad yo creo que lo hacíamos como una vez al mes. Entonces, todos lo sabíamos, esperábamos, y a la casa la abuela decía, no, la próxima semana, hasta que llegaba ese momento delicioso y lo compartíamos en familia. ¡Guau! Eso suena muy sabroso. Ahora sí, Marcelo, vamos a entrar en materia, en tu zona de éxito, tu zona de genio, y cuéntame, de tus destrezas, de todo ese conocimiento que manejas, de toda esa área del haber que tienes en tu profesión, ¿cuál dirías es tu mayor fortaleza? ¿Qué es lo tuyo, Marcelo? Mira, bueno, yo soy un antipublicista, me dedico hace 30 años a crear marcas de diferente índole, y hoy día yo estoy en tres áreas muy importantes. Soy dueño de una consultora de marcas con un modelo que se llama Idol Brand, que es un modelo creado por mí por muchos años, con la experiencia que tengo trabajando con celebridades, con marcas Fortune 500 y con emprendedores. También hoy día estoy centrado en el negocio inmobiliario, donde tengo algunas propiedades de lujo que rento, en Estados Unidos y también acá en Chile, que es mi país. Y hoy día estoy también incursionando en el mundo online, donde ya lancé mi plataforma online de entrenamiento de marca personal y de negocios, que me tiene bastante contento. Ahora, entonces entiendo que tu fuerte es crear marcas y establecer la imagen de emprendedores y de empresas y de ídolos, ¿correcto? Así es, mi fuerte es el branding, la creación y desarrollo de marcas. Ahora hay cantidad de gente en esta pandemia, en su casa, creando contenido, buscando cómo llevan su negocio al plano virtual y viendo qué tipo de negocio en línea pueden crear. Si tuvieses que compartir un tip práctico que gente de éxito pueda llevarse de Marcelo Borlando hoy, algo que todos debamos saber, pero según tú probablemente no sabemos, ¿cuál sería? Es un tip bien importante. Mi punto de vista, después de muchos años de experiencia, es que todas las personas, no importa su condición social, su actividad profesional, su manera de verse o manera de mostrarse al mundo, todos pueden ser una marca reconocida y extremadamente exitosa. No importa los estudios, no importa el país de origen, no importa la experiencia o no que tengan, todos hoy día pueden convertirse en una marca súper poderosa. Ahora háblanos un poquito de tu emprendimiento. ¿Cómo funciona o en qué consiste tu modelo de negocio y cómo generas ingresos hoy? Bueno, básicamente estoy concentrado en el mundo del entrenamiento, en el mundo del coaching, del entrenamiento de marcas, ¿cierto? Donde doy conferencias, tengo mi plataforma online, como te comentaba, para entrenar personas en cualquier parte del mundo, además de mis negocios inmobiliarios. Pero lo que más me emociona es el trabajo de marca personal, porque he visto que hoy día hay una gran necesidad, como decías tú, especialmente las personas que se encuentran en sus casas o que han pasado largos periodos en sus casas por todo esto que ha ocurrido con la pandemia, donde la máxima hoy día es que hay que salir de esta experiencia totalmente transformados. Y una transformación significa mirarse, hacer un trabajo de autoconocimiento y descubrir en la marca personal una tremenda fuente de riqueza y de transformación para todas las personas. Y hoy día estoy muy dedicado a eso. Entonces, mi máxima es que, como te decía, cualquier persona hoy día puede convertirse en una marca y tiene que hacer un trabajo de encontrar ciertas características que le hacen únicas a estas personas para poder hacer o proponer su oferta o su propuesta de valor para un determinado grupo de personas, utilizando en este caso los medios digitales que hoy día son tan generosos para poder comunicar todos nuestros atributos, todas nuestras cualidades y toda la inspiración que podemos dar a miles de personas a través de nuestro saber único, de nuestras características. Así que la marca personal a mí es lo que más me quita el sueño hoy día para poder inspirar a millones de personas a desarrollarlo. ¿Cómo creas tu marca personal, Marcelo? Bueno, lo primero es que hay que ser bastante valiente para crear la marca personal, porque nosotros estamos obsesionados con algunos conceptos que están muy errados. Uno de ellos es la perfección. Creemos que tenemos que ser perfectos o tenemos que ser maestros en alguna actividad para poder desarrollar nuestro potencial. Y esto no necesariamente es así. Todas las personas tienen un valor único, todas las personas tienen una misión, un sueño, una aventura humana, presta ahí para hacer una invitación, para desarrollar ese potencial. Pero la mayoría de las personas, un gran porcentaje, yo te diría un 85, un 90% de las personas, lamentablemente, hemos sido formados como seguidores y no como líderes. Esto no es culpa de nadie. Esto es parte de la formación de la escuela, donde de alguna manera nos forman para seguir instrucciones, para buscar la respuesta fuera de nosotros en vez de mirarnos a nosotros mismos. Y lo más triste es que piensan que los niños cuando entran a la escuela son cajas vacías, que hay que llenarlas con cosas en vez de descubrir tesoros prestos a desarrollar una serie de talentos que en muchos casos no se desarrollan. Entonces, la invitación es a tener una mirada honesta, una introspección, y hay que ser valiente porque hay que luchar contra esa estructura cultural que nos ha seteado de tal forma que nos convierten en fichas más que en ser nuestro propio juego. Ahora, como emprendedor, Marcelo, ¿cuál ha sido el momento o la situación o la piedra de tranca más fuerte que has tenido hasta ahora, de todo ese sube y baja que normalmente vivimos los emprendedores? ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Bueno, yo diría que el momento más difícil fue darme cuenta que a pesar de que muy joven tuve una cadena de agencias de publicidad en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en realidad, porque también teníamos oficina en España, me di cuenta que, en realidad, a pesar de ese éxito, entre comillas, no me sentía feliz. Teníamos cinco oficinas en estos países, pero la verdad es que yo sentía que lo que hacía no era algo muy relevante. Nuestro negocio eran agencias de promociones y lo que buscaban eran desarrollar actividades de venta para hacer que los clientes de diferentes grandes marcas, como Nestlé, Coca-Cola, etc., compraran o adquirieran estos productos que se ofrecían y nosotros hacíamos acciones de marketing para lograr venderlos. Y la verdad, a pesar de ese éxito, porque nos transformamos la agencia número uno de Hispanoamérica, yo me sentía como vacío, como que lo que estaba haciendo era forzar la venta de estos productos sin aportar nada a cambio. Entonces, ahí tuve una, digamos, una epifanía, un cambio, un vuelco total en mi vida cuando decido vender esta compañía y dedicarme a encontrar en mí las respuestas para poder desarrollar eso que tenía adentro, que iba mucho más allá que generar solo consumo por consumo. Entonces, ese fue el momento clave. Ese fue tu Eureka, tu momento Ajá. Sí. Mira, mi momento Ajá en realidad fue cuando empecé a trabajar en el mundo del entretenimiento y me tocó trabajar o ir a ver la presentación de un show de un grupo que se llamaba H Bahía, que era un grupo de bailarines brasileros que habían llegado a nuestro país y que estaban empezando a hacer cierto ruido por sus bailes y por sus coreografías. Y me toca ir a verlos porque me hablan de este grupo que estaba empezando a llamar la atención y mi momento Ajá, que fue lo que cambió todo, pero que me demoré 10 años en darme cuenta de que algo importantísimo había ocurrido esa noche en mí es que descubrí el verdadero poder del asombro, el verdadero secreto que hay cuando tú te conectas con algo que te deja con la boca abierta, que lo observas, que el tiempo se detiene y tu cabeza se conecta como con un candor infantil y dices, de esto yo quiero hacer mi vida. Aquí hay algo, aquí hay algo muy poderoso que ocurre en lo que hacen estos muchachos que eran un quinteto de cinco brasileros que bailaban, hacían coreografías con música de Brasil y que todo el mundo copiaba estas coreografías. Y la verdad es que cuando yo veo esta instancia, en mi cabeza empezaron a surgir miles de ideas, incluso como una proyección al futuro de todo lo que se podía hacer con ellos. Y entonces fue en el momento que por muchos años después cuando empecé a escribir mis libros y empecé a reflexionar acerca de diferentes episodios de mi vida, me di cuenta que en el asombro estaba la clave para conectarse con la emoción interna de ese candor infantil y encontrar la respuesta para desarrollar tu propio potencial. ¿Cuál fue la mayor lección que te quedó de ese suceso? Lo que ocurrió ahí es que finalmente me di cuenta que el dinero no compra la felicidad, que el éxito muchas veces lo cubrimos de lo externo, de la aprobación del otro, de otras personas, y cuando tú te conectas con tu ser interno y empiezas a seguirte a ti mismo en vez de seguir a los demás hay una transformación muy poderosa porque tú te conectas con tu propósito, con la misión que tienes para esta vida, lo que tienes que aportar y no vives en función de seguir a otros. Precisamente cuando estaba con todo este proceso de cuestionamiento de mi actividad profesional es cuando descubro o tengo este evento con este grupo de baile y de música que es cuando decido dar un vuelco total en mi vida y dedicarme a crear un modelo de branding, es decir, un modelo de cómo crear las marcas distinto a lo convencional del mundo publicitario. Había aprendido en la universidad que los publicistas lo que hacemos es crear persuasión que es la fórmula para vender algo y la persuasión tiene que ver con el convencer y finalmente ¿qué es lo que es el convencer? Intentar vencer al otro. Es decir, al final es una posición de poder que yo tengo para hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga tratando de convencerlo y me di cuenta que con este grupo que también lo empecé a mirar en ese momento ajá como dices tú de asombro me di cuenta que ellos también eran un producto pero no se mostraban como un producto porque era un grupo de baile que estaba dentro del mundo del entretenimiento y los fans que estaban observando y siguiendo sus coreografías en el fondo también eran clientes pero no les llamábamos clientes y me di cuenta que había una tremenda diferencia entre la persuasión que es este intento como de dominar al otro versus la admiración que es cuando el otro se acerca naturalmente a ti porque hay algo en ti que los inspira y eso me voló la cabeza y creé un modelo de marketing reformulé el marketing y la publicidad desde este ámbito desde la admiración y no desde la persuasión mi gente de éxito lo estás escuchándoles Marcelo borlando aquí derrochando vitamina de emprendimiento acá en receta del éxito pero todavía falta te voy a decir una cosa Marcelo vámonos al otro lado de la comelona y cuéntanos cuál ha sido el momento la historia nos encantan las historias y tú eres bueno en eso la historia el momento más sabroso que has tenido como emprendedor hasta ahora qué sucedió dónde estaba qué te estabas tomando dónde estaba ese jugo de naranja qué es lo que más te gusta cuéntame bueno en realidad esto comienza con un escape esta historia de transformación comienza con mi escape porque yo por muchos años estuve entendiendo este fenómeno de la admiración pero siempre trabajando detrás de los fenómenos me tocó trabajar con este grupo que finalmente fue un tremendo fenómeno a Shebaía para que tengan una referencia a Shebaía solo en artículos de merchandising me refiero a muñequitos tipo Barbie artículos de cumpleaños producto porque se desarrolló todo eso que vi esa noche que me lo imaginé después se hizo realidad que fue crear una gran marca con este grupo fue un exitazo en el festival de Viña que es el festival de la canción más grande de Hispanoamérica que se realiza en Chile en Viña del Mar y ellos fueron un hit en ese minuto y se transformaron en una mega marca con desarrollo de productos y ese crecimiento me impulsó a mirar esto de una manera muy poderosa y empecé a desarrollarlo pero siempre yo estaba escondido moviendo como los hilos de la inspiración detrás del escenario estaba en el backstage y el artista o las celebridades con las que me tocó trabajar posteriormente siempre adelante y en el año 2017 decidí ser yo mi propia marca y por qué te digo que comienza con un escape porque estaba en Miami yo estoy mucho en Santiago y en Miami hago mucha actividad en el mercado hispano en Estados Unidos y había decidido dar mi primer seminario que le llamé Construyendo tu Idol Brand para marca personal y marca de negocios y me voy porque todavía no estaba 100% preparado mi taller mi seminario y decidí irme un mes antes para empezar a trabajarlo y adivina qué ocurre ¿qué pasó? viene este tremendo huracán que llega a Florida que se llamaba Irma y cuando empiezo a trabajar en esto que me daba mucha vergüenza hacerlo mucho miedo porque yo siempre había estado escondido como la mayoría de los seres humanos estamos siempre escondidos detrás de otros detrás de un trabajo detrás de un jefe detrás del miedo que nos impide salir adelante encontrar nuestros sueños y tengo que salir escapando porque el gobernador de la Florida dice que había que abandonar la playa mi departamento hasta la playa entonces tuve que salir arrancando y se transformó en una carrera contra el tiempo de poder terminar mi seminario mientras escapaba de este tremendo huracán que se presagiaba como algo tremendamente devastador gracias a Dios tuvo finalmente un giro y no fue tan terrible al menos en el área donde yo estaba pero eso me significó escapar por una semana terminé en Carolina del Sur mientras pasaba esto y yo siempre con el miedo de hacer mi propio proyecto mi propio seminario a mí me resultaba muy cómodo estar detrás de alguien o de una marca y no tener que ser visto y poner como decimos en Chile el pecho a las balas pero finalmente pasa este huracán no tenía listo mi seminario quedaban muy pocos días y yo en mi reflexión dije tengo la mejor excusa para decir que no pude hacer mi seminario sin embargo lo pensé mejor y dije no yo lo voy a hacer igual a esto vine no me siento preparado me da vergüenza hablar en público una serie de cosas que esto es como dar un salto al vacío cuando uno decide ser su propio protagonista el protagonista de su propia historia bueno decidí finalmente dar ese seminario y resultó ser sumamente exitoso tuvimos que duplicar o triplicar el acceso a las personas porque no paraban de llegar personas y ese fue el momento donde yo decidí realmente tomar un compromiso conmigo y ir tras mis sueños si bien había sido exitoso desarrollando mi agencia haciendo estos fenómenos de música y masivo muy grande después me tocó trabajar con la marca Zumba donde los impiré a desarrollar su marca y reformularla con toda esta experiencia y conocimientos de trabajo de tantos años yo dije ahora yo voy a hacer mi propia marca y esta experiencia que hoy día tengo como mi propia marca también inspiro a otras personas a que den ese salto al vacío y se conviertan en su propia marca wow o sea que ese momento sabroso fue darte cuenta en efecto que lo que estabas haciendo ese taller y trabajar con tu propia marca y hacerlo tú directamente fue el momento más sabroso hasta ahora te pregunto ¿te gusta el picante? mucho viví en México mucho me encanta que bueno pues vamos a ver que tal te va en la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Bromson ha preparado un reto increíble se llama One Funnel Away Challenge durante este reto de 30 días vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate hoy recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente en recetadeléxito.com diagonal reto recetadeléxito.com diagonal reto usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos pero sabemos Marcelo que eso no funciona ya conocemos tu fuerte cuál es tu mayor fortaleza cuál dirías es tu mayor debilidad como emprendedor mi gran debilidad es la administración eso es algo para mí complejo porque yo vivo en el mundo creativo como te digo esta mirada interna desde el asombro desde conectarte con el ser interno para encontrar respuestas creativas que pueden ser muy poderosas pero siempre necesito ayuda y es algo que siempre contrato es la parte de la administración y los números es un pensamiento matemático que la verdad yo no tengo una persona que admires y por qué mira y aquí es bien importante yo te voy a decir a quien no admiro yo no admiro a nadie que ostente de su éxito a nadie que muestre un resultado económico a nadie que se vanaglorie de sus títulos yo admiro profundamente a una persona que es un biólogo que se llama Humberto Maturana que para mí es el nuevo Charles Darwin pero no con la idea de que es el más fuerte el que gana que es una idea que por cierto nos ha llevado prácticamente o nos está llevando prácticamente a la extinción sino que él propone que colaborando amorosamente entre todos somos más fuerte aún y también admiro a todos los maestros que he tenido en mi vida desde mis padres hasta aquellas personas que me ayudaron o que me fastidieron todos ellos fueron mis maestros porque de alguna manera u otra siempre aprendí algo una aplicación en tu teléfono o en tu computadora que quieras recomendar a gente de éxito mira la recomiendo a la gente de éxito yo soy mucho del visual thinking es decir que las ideas hay que plasmarlas yo uso mucho el powerpoint y principalmente uso el keynote de apple donde cada vez que tengo una idea necesito diagramarla necesito visualizarla el poder de la visualización es muy importante porque uno tiene que ver plasmado de alguna manera esa idea para poder hacerla tangible cuando tú la tienes solamente en tu cabeza no es lo mismo que visualizarla porque visualizarla es el paso anterior a hacer la realidad ¿cuál es tu siguiente gran paso Marcelo? bueno mi siguiente gran paso es lo que estoy haciendo ahora que es convertirme en un referente más todavía del tema de la marca personal como te contaba estoy recién lanzando mi plataforma online pude aprovechar en realidad los contenidos los tenía grabados del año pasado pero tenía mucha actividad de conferencias diferentes compromisos con marcas trabajos de estrategia que estaba haciendo pero como vino el periodo de la pandemia al menos en Chile nosotros tuvimos tres meses totalmente encerrado en casa y fue cuando tuve la oportunidad de poder crear mi plataforma online de entrenamiento de la cual estoy muy orgulloso y donde se han plasmado todas estas ideas para que cualquier persona pueda convertirse en su propia marca ¿qué te detenía de emprender o de convertirte en emprendedor y cómo lo venciste? bueno me detenía algo bien importante y yo creo que le pasa a ese porcentaje que hablábamos que es la falta de confianza el creer en uno mismo o sea yo incluso con mi propio éxito imagínate tenía esta cadena de agencias que fue vendida incluso la vendimos en Nueva York al grupo Interpable o sea tuve mucho éxito profesional y a pesar de eso había algo que sentía que me faltaba y era esto de creer en mí y eso es algo que hay que trabajar y hay que resignificar porque muchas veces no creemos nosotros porque pensamos como te decía tenemos esta obsesión por la perfección y creemos que si no somos perfectos en algo entonces no somos capaces de desarrollar el potencial y es todo lo contrario cada persona tiene un valor y una posibilidad y un conocimiento que puede convertir en un gran negocio ¿el mejor consejo que hayas recibido en los negocios? el mejor consejo es que hay que ser valiente hay que empujar siempre y hay que ser oídos sordos a las críticas y continuar porque cuando alguien te dice que no puedes hacer algo solo se lo está diciendo así mismo ¿cuál es tu hábito de oro? ese que te ha ayudado a lograr más cosas concretas reales y el éxito ¿cuál es ese hábito? mira mi hábito es levantarme muy temprano ¿a qué hora? me levanto a las 6 y media de la mañana en realidad me levantan yo soy bueno para dormir lo reconozco pero mi perrito grey mi schnauzer a las 6 y media de la mañana ya me está tocando con la patita mi cama por lo tanto me despierto y lo saco y lo hago yo no lo hace mi señora porque me encanta levantarme temprano creo que en la mañana temprano uno tiene los conectores neuronales muy poderosos y otro momento sumamente relevante para mí es el momento de la ducha cuando regreso del paseo con mi perro me tomo una ducha y ese es mi momento de meditación la meditación y la contemplación es muy importante a mí me ocurre algo con el agua que cae en mi cabeza que es cuando tengo las mejores ideas un libro un libro marcelo que te haya impactado y quieras recomendar mira hay un libro extraordinario que lo leí hace no sé 25 años que se llama conversaciones con dios de neil donald walsh es un libro donde esta persona tiene un momento también muy especial en su vida y siente que dios le habla y le cuenta algo que a mí me voló la cabeza y que tiene que ver mucho con la construcción de este modelo idol brand que terminé creando y proponiendo dios le dice a neil que existen solo dos fuerzas que lo mueven todo el amor y el temor son fuerzas opuestas el temor es lo que destruye todo es lo que genera las guerras los conflictos la desconfianza y el amor es la fuerza creadora por excelencia yo he sentido que cada vez que he creado algo grande a mí me ha tocado hacer grandes fenómenos de masa y crear grandes campañas y desarrollar marcas de celebridad etc y me he dado cuenta que cuando estoy en mi lado más amoroso es una explosión creativa cuando soy capaz de conectarme con ese asombro interno soy capaz de crear algo realmente bello y lo visualizo en mi mente amorosamente y después eso se traduce en algo concreto como lo que te contaba de este grupo que finalmente terminé creando muñequitos y una serie de productos que visualicé ese primer día que los conocí conversaciones con dios es el libro conversaciones con dios conversaciones con dios yo no sé si está en formato de audio de audiolibro ya en audible que bien pues mi gente de éxito sé que te encanta consumir este tipo de información estos podcast y este y los libros también en formato de audio de audiolibro por eso me uní a audible de amazon y si aún no lo has hecho puedes tener un espectacular audiolibro gratis gratis tu primer audiolibro simplemente vas a recetadeléxito.com diagonal audiolibro y puedes buscar este de conversaciones con dios o cualquier libro de tu preferencia que esté en el formato de audio y el primero va a ser totalmente gratis Marcelo llegamos al plato fuerte de esta comelona esta es tu receta del éxito y dice así somos el producto de todo lo que hemos vivido todo lo que hemos hecho en nuestra vida ahora quítate los zapatos de Marcelo y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo pero hoy te escucha aquí en receta del éxito hablando con el chispiado vale de toda esta pasión que tienes por el branding y todo lo que estás haciendo y dice ahora sí voy a dar ese paso te pregunto si se va todo pero te queda el conocimiento y la experiencia que tienes hoy podrías enumerar de la manera más simple clara específica y práctica los pasos específicos que harías en los próximos 30 días si Marcelo Borlando empieza desde cero hoy me haría la misma pregunta que me hice en el año 2007 me haría quién quiero ser y eso tiene que ver con creer en ti primero segundo me centraría 100% en mi marca personal entendiendo que todos somos buenos para algo y que nunca debemos olvidar el valor de ser uno mismo y ese valor de ser uno mismo y ese conocimiento convertirlo en nuestro mayor capital no esperar la solución de un jefe de un trabajo sino que ver en ti que está ese mayor capital seguir el propio instinto mirarse analizarse desde el candor sin tantos prejuicios externos y una cosa importante me preguntaría qué es lo que necesita el otro en que yo lo podría servir desde mi valor único desde esas características que me hacen único en mi marca y lo empezaría a hacer también desde el mundo digital por lo tanto utilizaría conocimiento buscaría apoyo para desarrollar estrategias digitales para poder dar a conocer mi trabajo mi producto mi servicio lo que sea que yo haga ya sea que soy un cocinero que soy excelente desarrollando los tacos bueno mi producto utilizando mi marca no la marca de los tacos sino los tacos de X señor o de X señora y darle un valor trabajaría profundamente en darle atributos únicos a mi producto porque si no es un producto único va a tener el problema de que no va a diferenciarse el mercado qué hay en mí qué hay en mi historia por ejemplo si yo fuera un cocinero qué pasa con esa carlota rusa ese postre que te hablaba al inicio mi abuela podría crear o recrear ese postre y compartirlo con millones de personas para hacerlo tan sabroso como me resultaba a mí conectarme con eso por lo tanto tendría que trabajar también en una estrategia para hacerlo relevante y obviamente hacer un plan de negocio con metas sumamente definidas y ponerme en acción para que en 30 días ese producto ya pudiese tener una presentación para que todo el mundo pudiese empezar a conocer gente de éxito ahí tienes la receta de Marcelo Borlando experto en branding apasionado de los negocios Marcelo cuál es la mejor forma de conectar contigo para que gente de éxito pueda saber más de lo que haces de todo tu negocio y todas estas cosas luego una frase de éxito y nos despedimos cómo contactarme me pueden ubicar en Instagram yo uso mucho mi Instagram que es Marcelo Borlando y en mi página web que es marceloborlando.com y una invitación para dar esa motivación preguntar a la gente quién elige ser si eligen ser la ficha o eligen ser el juego ahí está mi gente de éxito Marcelo gracias mil hermano por estar acá y compartir un pedacito de tu jornada contarnos tu receta y compartirnos toda esa información y esas historias súper interesantes que acabas de compartir que no sea la última será hasta la próxima bueno muchas gracias a ti Alex ha sido muy muy entretenido muy inspirador te felicito por el trabajo de inspiración que haces para los hispanos que necesitan hoy día más fuerza que nunca para salir adelante y tal vez este es el gran momento para crear su marca personal y desarrollar todo ese potencial que tiene así es mi gente de éxito bueno ya sabes puedes conseguir a Marcelo en Instagram como Marcelo Borlando también en su página MarceloBorlando.com y obviamente todos estos enlaces su página y todo lo que está haciendo está en las notas de este episodio así que ve a recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Marcelo y va a salir toda esta información de Marcelo Borlando su receta y todo obviamente herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo el chispiao vale mi gente de éxito no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda únete al fundador de ClickFunnels Russell Bronson en su reto One Funnel Away Challenge donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020 regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto mi gente de éxito estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase 其á y y y y y y y